Hola amigachos de youtube Hoy os voy a presentar un juego Muy chulo de terror Es un juego que la verdad es que tiene unos gráficos muy buenos Se llama Forgotten Memories Vamos a empezar por esta Partida donde me quedaba Tiene un poquito más de acción Supuestamente más adelante de los juegos de cojo de armas De momento voy con una linterna Intentando escapar de los putos maniquíes asesinos Bueno, vamos a ver Nos encontramos en una especie de mansión Que está como poseída por espíritus que poseen A los cuerpos de los maniquíes Que me tienen unas hostias Que pa' qué Vamos a ver Vamos a continuar Por aquí A ver que Vamos a empezar puerta por puerta Porque esta está cerrada Sigamos La linterna se gasta Y cuando se gasta la linterna Agárrate los pantalones Porque no hay salida Vamos Vamos Hay una puerta cerrada Si no hay nadie En el ascensor va bien Vamos a ver En el ascensor Vamos a ver Vamos a ver Voy a encontrar una llave A ver si esta llave me funciona Esta no es la llave correcta Me cago en su puta madre Vamos Es un juego bastante complicado Si te gustan los juegos De buscar Tipo Resident Evil Resident Evil 3 Y todo eso De buscar La salida Rollos Encontrar una batería Un esto El otro Pues este es tu juego Y vale Venimos por aquí La puerta esa Ya sabemos que está cerrada Aquí tenemos El ascensor Vamos a seguir Vamos a ver La puerta de la derecha A ver Que encontramos La puerta de la taza cerrada Estos son los putos maniquíes Que cobran vida Son muy galones Pero Vamos a ver Bien Vamos a ver Por aquí Esto que es Estos Los aseos De mujer Vamos a ver Que encontramos En estos aseos Hay que mirarlo todo Metibulosamente La muñeca Vamos a Huele a pedo Voy a tirar De la cadena Aquí No me mires No me mires No me mires Que Guarra Animal muerto Tres rollos Medita por el verde Y esta que pasa Esta Está cerrada Es un poco Bastante de un ojo Lo he estado jugando Y la verdad Que Es jodido Te mareaba mucho A veces Con el tema De la oscuridad De la linterna Y todo el rollo A ver Me molaría Aquí Lo que le falta Esto es Un mapa Un mapa Para un Un gol pendiente Porque Puedes volver Para atrás 80 veces Vale A este lado A este lado Vamos a seguir No Estoy yendo A lo que es ¿Ves? No, tío No es todo muy parecido Y la puta linterna No A ver ¿Qué carajo Nos encontramos aquí? ¿Ves? 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 I wonder What kind of experiment They conducted here ¿Ves? ¿Ve? ¿Ve? Ponemos los cascos Para este juego ¿Ve? 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 FOTOGRAFÍAS DE UNA TÍA TORTURADA Bueno un poco más y me quedo sin batería Bueno vamos a ver ¡Se lo quita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!